Y nos rompíamos el orto. ¿A cuál es el día de acá lloviendo? A que se cae lloviendo y jugábamos que hubo a correr el otro. Y nadie dijo nada. Porque todos rompemos el orto porque tenemos una ilusión. Tenemos un objetivo y nos levantamos todos los días para ese día. La familia que nos está siguiendo, que nos bota cuando no tenemos, que siempre están. Muchachos, acá esto, esto así unidos tenemos que estar siempre. Pero hoy, hoy es la final, carajo. Hoy para nosotros es la final. Estos tipos acá en nuestra casa no nos sacan a nadie nada. Porque a mí de mi casa no me roban. De mi casa no me roban. Así que hoy empecemos a defendernos adentro de la cancha, acá. Ya, ya, contra esto o contra lo que sea. Pero hoy es la final. ¡Vamos a jantar!